Convicción en los derechos humanos de todas las personas, consideramos por supuesto que hay que velar por los derechos humanos de las personas que ingresan al país, de los migrantes, de acuerdo a los pactos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Pero tenemos una legislación, una legislación que prometió una migración ordenada, segura y regular. Y si bien han salido más extranjeros de los que han entrado este año, han salido 14.000 extranjeros más de los que han ingresado, la situación se torna, cuando uno lo analiza y particularmente viendo la situación en Iquique, que claramente es un fantasma de la mala política de Bachelet y también es parte de la acción irresponsable que han promovido candidatos presidenciales como Boric, que es cómplice de la situación migratoria. Yo creo que el gobierno ha hecho un trabajo importante, ha logrado que con una acción contundente permita que hayan más extranjeros que salen del país que los que entran al país, pero ciertamente que la situación que se está viviendo en Iquique demuestra que hay que tener un mejor control de frontera. Gracias. 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 Gracias.